Estaba en el trabajo y me sonó el celular Un amigo diciendo que íbamos a empezar Una fiesta en la playa sin terminar Camino a ese lugar, yo me empecé a imaginar Todo lo que haría sin mis papás Todo ese desmadre que iba a ser allá Y de repente te vi Sin darme cuenta estaba ahí Parado frente a ti Fuiste perfecta desde que te vi Y tú Y yo Y ese amor de verano Que yo no quiero dar por terminado Esos lindos días que no quiero olvidar Esos días que pasan yo he podido pensar Sé muy bien que estás lejos Te voy a encontrar Recuerdo esa playa en la que yo te encontré Te miré a los ojos y yo me enamoré Y sentí tu mirada y el amor pude ver Y de repente te vi Sin darme cuenta estaba ahí Sin darme cuenta estaba ahí Parado frente a ti Y de repente te vi Y tú Y yo Y yo Y yo Y yo Y tú Y este amor de verano Que yo no quiero dar por terminado Y te vi 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 Te vi Gracias.